¿Qué opinión tiene usted de la postura que ha tenido la ONU en cuanto a este ataque a la flota de libertad? Inaceptables. Debía que ser más enérgico el Consejo de Seguridad y tenía que formar una comisión de investigación profunda. Lamentable, el Consejo de Seguridad, por el apoyo de Estados Unidos, fue impedido a tomar las decisiones justas y a la altura de su responsabilidad en defensa de la paz y la seguridad del mundo. Yo no puedo decir que el gobierno de Estados Unidos es comprometido, pero el gobierno de Estados Unidos tiene que tomar una postura clara junto con las demás naciones del mundo y los pueblos. El gobierno de Estados Unidos es responsable por el apoyo a Israel y tiene que poner fin a este apoyo incondicional de un Estado y un ejército terrorista que masacra un pueblo que es el pueblo palestino. Todo lo que es posible. Queremos ir y estamos ahora en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Genebra porque queremos formar una comisión de investigación, después queremos ir al Tribunal Final Internacional y todas las estancias internacionales para que Israel sea juzgada. Tenemos el apoyo de muchas naciones en el mundo y de muchos pueblos. Y aquí en Venezuela, tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa, como el pueblo y el presidente, comandante Hugo Chávez, es tan firme en el apoyo nuestro a nivel internacional para que conquistamos nuestros derechos, nuestra libertad, nuestra soberanía y formar nuestro Estado palestino independiente y soberano.